Me dijo un viejo amigo que ayer habló conmigo Que su vida no es igual, que algo ha llegado a fallar Dice que no es lo mismo, que ya no siente igual Dice que algo ha pasado, siente que se ha estancado Dice que ya no es como ayer, que ya no es como ayer Que ya no tiene fe, que le faltan las ganas para poder creer Que ya no puede más, que muy cansado está Dice que dónde está el Señor, que le diga pronto qué hacer Dile que aún es mi hijo, dile que aún lo cuido Dile que no se olvide que, que aún cuenta con su fe Dice que yo no me he alejado, que solo Él ha cambiado Que ellos son el mismo de ayer Dice que ya no es como ayer, que creo más en Él Que tengo sus promesas, pero que venga y los tome pues Yo le enseñé a luchar, yo le enseñé a creer Aunque cuando no me veas, aunque no se sienta bien Dice que ya no es como ayer, que no es por lo que siente Que tiene que creerme, que sigue aún sin verme Que ha madurado más, que un niño ya no es Dile que estoy de acuerdo con Él, que sí, que Que ya no es como ayer Ya no es como ayer